Gota de fe y esperanza para hoy, miércoles 23 de septiembre del año 2015, día libre. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 2 al 3. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dáznoslo hoy. Palabra de Dios. Un día libre siempre es bienvenido, ¿no? Nos encanta, nos encanta buscar un tiempo para poder disfrutar y poder un tiempo de descanso, un día para organizar la casa o simplemente para cambiar de aires, para cambiar la rutina y despiar la atención de esa rutina diaria, del trabajo, de los compromisos, de las responsabilidades, de las deudas. De los problemas, de las crisis. Pero aún en el día de descanso necesitamos comer y tomar agua. O sea, satisfacer las necesidades básicas que todos tenemos como seres humanos. Y a su vez, existen trabajos que no pueden parar. Es decir, alguien tiene que trabajar para que tú puedas descansar. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Diariamente, sin descansar nunca, Dios trabaja para que todos tengamos el pan de cada día. Y todo lo que... Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra por la sana gente de buena voluntad. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra por la sana gente de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra por la sana gente de buena voluntad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre en piedad, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra por la sana gente de buena voluntad. A la gente de buena voluntad.